Hola, estamos en el obelisco, son más de las 12 de la noche y tengo ganas de desayunar. ¿Se puede desayunar después de las 12 de la noche en el obelisco? Vamos a ver, nos aventuraremos en diferentes locales y entraremos a preguntar si tienen un café y una media luna. Acompáñame. Hola, ¿se puede desayunar? Eh, ¿hasta ahora sí? Sí. ¿Hasta qué hora se puede desayunar? Hasta las 2 y media. ¿2 y media de la mañana? Sí, 2 y media de la mañana. Perfecto. ¿2 medialunas y un café, si puede ser? Perdón, ¿querés un café? Sí, por favor. 2 cafés y 2 medialunas. Teníamos ganas de desayunar y acá está, acá en desayuno tenemos café, medialuna, café con leche y medialuna. ¿A vos te gusta mojar la medialuna en el café con leche, no? No. ¿No? Es súper maravilloso. ¿La mojada? Sí. Mirá, pensé que era algo corriente. Viste que hay gente que le gusta mojar la medialuna en el... Para hacer bienes. Voy a comenzar este desayuno de las 12 de la noche. ¿Primer café? Uno de uno. Uno de uno. Si hablamos de café, hablamos también de medialuna. Me la voy a lastrar así como está. Muy buena, ¿eh? ¿Cuántas garrafas le das? ¿Cuántas garrafas le das? 6 garrafas. 6 garrafas. Yo me estoy imaginando. No puedo traerlo. No puedo traerlo, boludo. No puedo traerlo. la noche. Un café, un cortado y dos medialunas. Más de las 12 de la noche y como verán en Buenos Aires se puede desayunar a esta hora. A ver como esta la medialuna. ¿Como esta esa medialuna Veggie? Le damos 16x garrafas. Perfecto. Me parece que están cerrando pero vamos a ver si podemos tomarnos un café, unas medialunas. O lo que sea, vamos. Son más de las 12 de la noche y vamos a preguntar si podemos desayunar en este lugar. Pero con una particularidad, ahora tenemos ganas de desayunar chocolate con churros. Nos tentamos porque está en la carta y dijimos, bueno, es una buena oportunidad de desayunar chocolate con churros a esta hora. Vamos a ver si podemos lograr esta cruzada. ¿Se puede desayunar? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué te puedo ayudar? Bueno, bárbaro. ¿Chocolate con churros? Sí. ¿Puede ser? La pregunta. Los churros. ¿Rellenos con dulce de leche o sin pleno? No, con dulce de leche, relleno. No, vamos, sí, relleno. Los tres con dulce de leche. Nos matamos. Muy bien. Perdón, ¿la gente viene comúnmente a desayunar después de las 12 de la noche? Después de las 12 de la noche, no. La verdad, me está sorprendiendo. Bueno, bien. Siempre que la primera vez. Siempre que la primera vez. Bienvenido sea. Gracias. Mirá lo que es esto. Este... Chocolate caliente. A ver. Está caliente. Y tres churros. Tremendo. Y churro... Pará, porque está... Ahí está. Relleno. Ya tengo muchos cafés encima. Y... Bueno, a ver. Uy, está bárbaro. Qué bueno que está. ¿Cuántas cerradas? A esto le ponemos... 86 garrafas. Perfecto. Tremendo, ¿eh? No, tremendo. Charpado. Escúchame, otra consulta. Está grabando. ¿Se moja el churro en el...? ¿Se moja el churro? Vos sí querés mojarlo, pero para mí, vos cagaste el chafé, cagaste de vida. Pero es que lo que pasa es que esto es chocolate. Lo mojamos igual. Sí, a ver. A ver qué anda. Una bomba. Uy, está buenísimo. Es una locura esto. Tomás. Perfecto. Qué bueno. Bueno, nos acaban de rebotar en Pipo. Pasamos por ahí, entramos y nos dijeron que no, que ya estaban cerrando. Después nos rebotaron también en otro boliche, que no me acuerdo el nombre ahora. El sifoncito. Ah, el sifoncito nos rebotaron también. Vamos a ver acá, pero justo nos estábamos grabando a ver qué pasa. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Café? Sí. ¿Podemos desayunar? Es la pregunta, ¿se puede desayunar? No, pero en realidad tenemos cafetería solamente de café. Café chiquito, café carrito o café doble nada más. Está perfecto. Sí, va, va. Para no quedar tan duro, vamos a mojar. Esto se moja. Pasa acá. Qué asco, boludo. ¿Eh? Qué asco. ¿Te gusta mojarlo? No, me pasa aquí. Ya no mojas nada, chabón. No. No me gusta, boludo. ¿Quieres mojar más? Después ve. Mojate el churro, no te... Ya mojaste. Ah, bueno, me tente. Me tente. Lo mojas, se moja y va. Una mierda. Esto es tremendo, es como un multiverso. Mirá esta persona. Está en tres obras de teatro. ¿Entendés? Acá, a este muchacho los árboles mueren. Acá está también el mismo. Sí. Los ojos llenos de amor. Y acá está el otro. O sea, en tres hombres de bien. Explícame si esto no es el multiverso. No sé lo que es. Y bueno, como un imán, hemos llegado al final de este video. Y volvemos a ese lugar que nos abrazó en aquel momento. Estamos... Ya te digo la hora, eh. Mirá la hora que es. Mirá. Una de 24. Una de 24. Vamos a cerrar este video. No vamos a seguir desayunando, sino que ahora vamos a pedir un vermouth. Un vermouth. Un vermouth. Un vermouth. Un vermouth. ¿Hasta qué está abierto acá? Hasta las dos de la mañana. Tirando. Para comer. Perfecto. ¿Y para escabear? Para escabear hasta las tres. ¡Pah! Tomá. Para hacer bien el amor. Bueno, finalizamos este video con este romance que se ha gestado. Sí. Vermouth. Sifón. Primero, como está al tope, ¿no? Primero hay que probarlo, hay que tomarlo solito y después se empieza a fusionar con la soda. Salud. Salud. Te ríes. Es un noviazgo que tengo. Te estoy noviando acá. Aparte mejor, ¿viste? Bueno, ahí estás. Que te casás. ¿Eh? Vermouthinder. Es un vermouthinder esto, claro, por supuesto. Mirá esto, ¿eh? Atento, mirá. Salud. Salud. Nunca me olvidaré de aquella señora que me encontré. Sus enseñanzas, su amor, su recuerdo está presente en mí.